Pase lo que pase Toquemos Desde la introducción Vamos a partir todos Ese es el corte Ese es el corte Entra como el trate Pum, taca, taca ¿Estás abrazando los brazos? ¿Ese que hizo? ¿Vos vela? Ahí voy No 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 Pero no. Pero era... Mi hermano me va a acercar al micrófono para tocar. ¡Sí! ¿Era ahí? ¿Esto te escucha el palo? Sí. ¿Esto te escucha? Ya. Esto va a hacer que te escuche menos, hermano. Te creo. Ya. ¿Hacemos lo que me doli? Sí. Y ahora, hermano... Después del intro, viene el estribillo al toque. O sea, la estrofa. ¿Y el estribillo al toque? Sí. ¿Y vais a hacer el mismo de la empresa o parecido? Voy a hacer el... Bueno, primero ahí. Y después vamos con la estrada. Día. ¿Y la estrada? Día. Lía. ¿Y la estrada? ¿Y la estrada? ¿Y la estrada? Ya. ¿Y la estrada? Tien. ¿Uno? Et, ¿um? ¡Gracias! ¡Gracias!